Largas colas a las puertas de los organismos encargados de recoger las solicitudes del plan de empleo que el gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo junto con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Algo lógico teniendo en cuenta las cifras de paro que arrastra la ciudad de la cerámica con un 35% mientras que la media en Castilla-La Mancha se sitúa en el 22%. Llevo bien todos los días para poder coger el ticket, que esto es una vergüenza. Vinimos ayer, nos dijeron que no había número, que no nos atendían porque ya habían dado 400 números, nos fuimos a casa, hemos venido esta mañana a las 6 de la mañana a coger número. Por un empleo, pues cuando tú ves que la situación es difícil, estás deseando y cualquier oferta que sale, ahí estamos todos porque lo que queremos es trabajar. El Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y las oficinas del Organismo Local de Empleo son los lugares donde desde el pasado miércoles se recepcionan las solicitudes hasta hoy, fecha en la que se incumple el plazo de presentación de las mismas. Desde el Grupo Municipal Ganemos consideran que es necesario ampliar los plazos, espacios y personal para la recogida de dichas solicitudes. El Gobierno Municipal tiene que mostrar mayor sensibilidad en esta situación y gestionar esto de una manera que ofrezca muchas más condiciones dignas y que se respete a la gente en esta situación. Por su parte, el concejal responsable del área en la ciudad ha dado orden para que todas las solicitudes sean recogidas sin atender a números o citas concertadas. Las instrucciones que tenemos es que no se quede nadie, si quiere echar la solicitud, sin poderla echar. Es decir, en caso de que no se pueda atender personalmente a las personas que hoy estén en la cola, formando la cola, lo que se hará es registrarla su solicitud, dándole un número para que vean que se ha presentado en tiempo y forma. El pasado año fueron más de 4.000 las solicitudes presentadas por vecinos de Talavera al Plan de Empleo. Este año se superará esta cifra, dado que ya se han registrado cerca de 5.000 a falta de las que hoy se recojan.